Crecer, porque políticamente usted ya tiene que empezar a crecer, tiene una fuerte impronta y una fuerte presencia a nivel provincial. De acá, dos, tres años, ¿cuál es el futuro de Bruno Pogliano? Veremos lo que decide el partido, veremos lo que decide nuestro gobernador, nuestro líder político, Alberto Bretleneck. Hace minutos dialogaba con él, luego de la reunión con Pareja, el secretario de Estado de la parte de la Secretaría de Integración Socio-Urbana por la obra de Loma al Medio, una obra muy importante que entendemos que va a continuar y que hay buenas perspectivas en ese sentido, me comentaba el gobernador, pero volviendo a la pregunta original y no para esquivarle que me iba para ese lado, obviamente que voy a estar donde el partido me necesite, el Bolsón es protagonista en la provincia de Río Negro, veremos si Bruno Pogliano lo es o no, pero en definitiva trabajo día a día para que el Bolsón esté cada día mejor y proyectando como siempre decimos, el Bolsón del futuro, el Bolsón de esos 20 años para adelante que contenga a la población y que genere empleo por sobre todas las cosas. Sobre todo destacando esto y con lo que acaba de confirmar, la reunión que tuvo el gobernador en Buenos Aires que anoche terminaba medio tardecito y lleva tirando algunos tips, salen cosas que estaban frenadas, que importante tener un capitán de navío que pueda surcar estos mares bravíos en esta época, ¿no? Sí, es un orgullo poder compartir con Alberto Bretelnik este tiempo político, un estadista, una persona que mira el futuro, una persona que mira la provincia en su conjunto y que realmente tiene una visión que no ha tenido ningún gobernador de la provincia que lo haya antecedido y esto lo digo con total claridad, con total realismo, porque si bien él es una persona sumamente humilde, debemos estar orgullosos los rionegros de tener un político con la capacidad, con las condiciones y con la mirada hacia el futuro que tiene Alberto y eso, insisto, es un honor haber compartido esta época y haber tenido el lujo de haber podido estar cerca de un político de este calibre.